Hola que tal apreciados amigos seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Feliz lunes, espero que hayan disfrutado su maravilloso fin de semana, no, como siempre Hay que aprovechar bien los días, el tiempo, hay que hacer las cosas bien Y hay que realmente saberse desenvolver para que a uno le vaya bien en esta vida Quiero comentarles mi crónica de hoy en Mundo Hispánico La podrán ver ya a partir de ahora en las redes sociales, en Facebook, en Youtube, en todas las redes sociales Trata de un hombre, otro pastor hispano Este hombre, allá de una iglesia, lastimosamente una congregación evangélica de la parte norte del país En el estado de Minnesota, en Minneapolis Este hombre, un hombre de origen hondureño, recibió a su hija, su hija y su nieto Al parecer, esta criatura comenzó a mostrar cambios en su comportamiento Los maestros se dieron cuenta de que estaba retraído Que no quería jugar con otros niños, que no quería participar en ninguna actividad Y al interrogarlo, los maestros determinaron que había sido víctima de abuso Llamaron a un psicólogo, el psicólogo confirmó los hechos Y llamaron a la policía de inmediato Ahora resulta ser que el que acusaron fue al abuelo del niño Es el pastor Renan Guandique, un hombre de origen hondureño Está preso, salió en libertad tras pagar 250 mil dólares de fianza Lo arrestaron y lo acusaron formalmente Pero salió libre tras pagar 250 mil de fianza Porque la fianza en realidad era de 2 millones y medio Pero como ustedes saben, hay compañías de fianza que prestan el 10% Y este fue el caso Rendón, perdón, el Guandique salió en libertad, está en su casa ahora Pero tiene restringido a acercarse a su iglesia No puede tener ningún tipo de acercamiento con niños, etc Pero el punto es el siguiente Hoy en día, uno no sabe de quién confiarse Aquí estamos hablando del abuelo, el abuelo materno Perdón, básicamente la misma sangre Básicamente, o sea, un ser de mucha confianza Me imagino que la hija de él nunca pensó De que su propio papá fuera a tratar de abusar de su niñito O sea, es una triste realidad Pero el incesto está a la orden del día Y este pastor, verdad, cayó preso Lo acusaron Y hasta donde sabemos Ya está en libertad Sin embargo, el juicio todavía está pendiente Y de ser encontrado culpable Estos cargos son gravísimos Él podría pasar un buen tiempo en la cárcel Hasta años en prisión Y pues obviamente Eso arruinaría su carrera religiosa Como ministro Que yo no estoy seguro Que tan grande es su congregación Lo que sí es un hecho Es que hace apenas unos días Antes de que lo acusaran A él le habían celebrado su cumpleaños Y la iglesia hizo toda una pompa Ahí en sus redes sociales Que felicidad a nuestro pastor, etc Mira, hoy en día Uno no se puede confiar Ni siquiera de alguien que hable bonito Ni siquiera de un buen orador Ni siquiera de alguien Que ande con la Biblia bajo el brazo En realidad, honestamente Mucha gente utiliza eso para lucrarse Mucha gente utiliza eso Para engañar a los más incautos A los más ingenuos Y muchos le creen Muchos piensan de que Por hablar bonito Por vestirse bien O por andar con una Biblia Es una persona buena Y no necesariamente En realidad La Biblia misma nos advierte De que vendrán lobos vestidos de ovejas De que vendrán falsos engañadores De que vendrán personas Que hablan sutilmente Pero que al final Terminan engañando A los más débiles de carácter A los más débiles de pensamiento A los más incautos Y este es el caso Parece de este hombre ¿Verdad? Por ahora es un juicio Que está pendiente Claro está Pero sin duda alguna Para que un niño De 10 años 11, 12 Empiece a mostrar Estos cambios radicales No es en vano No es por gusto Lo más seguro es Que algo pasó en la vida del menor Y si el menor acusa Directamente al abuelito Pues la policía Tiene que investigar Es todo Independientemente De que la ley diga Que es inocente Hasta que no se pruebe Lo contrario La policía tiene que intervenir Investigar Y llegar hasta el final de esto Y pues bueno mi gente Es la crónica que tengo El día de hoy Aquí está el enlace Pueden ver la carita Del dije pastor Yo usualmente le pongo Pastor entre comillas Cuando hago estas notas Porque yo honestamente Dudo de que tengan Ese sentimiento Ese corazón de pastores Muchas veces son simplemente El líder religioso Creen en una religión Creen en un dogma Y lo siguen a cabalidad Pero en realidad En el fondo Ellos mismos No cumplen Con lo que predican Así es que haya ellos Una cuenta que individualmente Vamos a pagar cada quien Pero cuídense mucho mi gente Dios los bendiga Compartan este video Soy su amigo Su reportero Mario Guevara Aquí están todos los detalles Los pormenores De esta historia